Noche de paz Noche de amor Todo duerme en terremor Solo me admirando la paz De su niño en angélica paz Voz en María en peligro Voz en María en peligro Noche de paz Noche de amor Medio ciclo luz de amor Fulgor y rabia en santa paz Por la gracia de la redención Al nacer Cristo el Señor Al nacer Cristo el Señor Noche de paz Noche de amor En los campos al pastor Por los semestres Viene la luz Salud y gracias Gracias por nuevo cantar A nuestro buen redentor A nuestro buen redentor Gracias por ver el video De las notificaciones Gracias por ver el video.